Buenos días, bienvenidos. En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y el America's Society Council of the Americas, les doy una muy cordial bienvenida. Este año el tema es Chile, panorama económico y de negocios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco de antemano a las personas que participarán hoy en este evento y aquellos que han viajado desde el exterior para acompañarnos. Aprovecho para saludar a quienes nos acompañarán virtualmente hoy, ya que estaremos haciendo general blogging y tuiteando en inglés y en español utilizando el hashtag panorama CL, además de hacer webcasting. Y ahora con ustedes, la señora Susan Siegel, Presidente y CEO del America's Society Council of the Americas. Buenos días, muchas gracias. Gerardo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores. Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Michael Hammer, Embajador de los Estados Unidos aquí en Chile, Secretario Carlos Gutiérrez, señores del gobierno de Chile, miembros del America's Society Council of the Americas, invitados especiales, amigas y amigos. Quiero darles a todos una muy cordial bienvenida el día de hoy. Es un gran placer estar de vuelta en Chile. Me gustaría darle un agradecimiento muy especial a nuestro socio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gerardo Muñoz, a todo su equipo que trabajó con quien estamos organizando esta conferencia. Gracias a nuestros sponsors panregionales de la serie y conferencias en América Latina, Brightness LLC, JP Morgan y Microsoft, y nuestros sponsors corporativos, Freeport, McMoran, Copper and Gold, Geopark y Minsujo. Y a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por su apoyo en nuestra serie de conferencias. Y finalmente, a Financial Times, nuestro media sponsor, y Latin Trade, nuestro partner de media. Ustedes son muy importantes a nosotros. Muchísimas gracias. También yo quiero agradecer a mi equipo, Randy Melsey, Mercedes Lacksey, y los demás que han dedicado muchas horas en organizar esta conferencia. Y aprovecho a saludar a quienes nos acompañan virtualmente desde todas partes del mundo, ya que estamos transmitiendo nuestra conferencia en vivo a través de nuestra página web. Los invito desde allá a consultar los materiales de referencia que vamos a ver hoy a lo largo de la conferencia. Y durante la conferencia vamos a tuitear en inglés y español. Y les invito a tuitear con nosotros con el hashtag PanoramaCL. Estoy muy contento de estar vuelto en Chile, un país con el que ha trabajado por muchos años. Y particularmente gratificante estar asociado con mi querido amigo, el ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz. Hace un año estuve en esta misma posición frente a ustedes hablando sobre lo importante que es fomentar la confianza. Un año después, teniendo en cuenta los cambios en nuestro entorno global, las confianzas es aún más importante. Mientras los Estados Unidos ha comenzado a crecer y bajar el desempleo, hay mucha inseguridad en otras partes del mundo. Sin hablar del año de elecciones en los Estados Unidos, que siempre da mucho de qué hablar, pensando también del show del debate republicano ayer en la noche. Hemos visto una reducción en los precios de las materias primas, una disminución en el crecimiento del mercado china, la complicada situación en Grecia, que es una de las causas de la volatilidad del euro. Y con más crecimiento en los Estados Unidos, viene la probabilidad de que la Reserva Federal suba la tasa de interés. Este movimiento de tasa, incluso si lo hacen bien, va a tener un impacto en los mercados emergentes, al menos en la volatilidad de los mercados en el proceso de ajuste a la nueva tasa en los Estados Unidos. Existe hoy un importante riesgo político en el mundo, que los mercados, dada la significativa liquidez, han inaugurado, pero es real y podría impactar también la confianza global. Pero hay también muchos eventos positivos que reenfuercan la integración global y el comercio, que fortalecen las instituciones internacionales y, como resultado, reenfuercan la confianza. Uno de estos eventos sería la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica TPP, que representa aproximadamente 40% del PIB global y casi la tercera parte del comercio mundial, y el cual incluye actualmente 12 países. El hecho de que el presidente Obama haya obtenido autorización para negociar acuerdos de libre comercio sin intervención del Congreso es simbólico, al menos desde mi perspectiva, de la importancia del acuerdo y otros acuerdos similares que contribuyeron a las oportunidades y crecimiento. No es solamente TPP, como dije, pero los Estados Unidos también están negociando con Europa. Mercosur, por lo menos algunos países quieren negociar con Mercosur. Países de Mercosur quieren un acuerdo también con Europa. Y más, durante la visita del presidente Rousseff a los Estados Unidos, se empezó a discutir un poco oportunidades comerciales y de inversión. Pero son solo algunos países en el mundo que comprenden como Chile los beneficios y a veces los desenfíos de los acuerdos de libre comercio. La estrategia de Chile para buscar acuerdos bilaterales y multilaterales ha sido uno de los factores claves para el éxito del país. El mundo está observando a Chile como un líder en esta área. Contando con 24 acuerdos comerciales, Chile se mantiene conectado con 63 economías mundiales, incluyendo un exitoso acuerdo con los Estados Unidos, como todos saben. Chile es también miembro fundador de la Alianza del Pacífico, una alianza muy pragmática que va más allá de las integraciones de mercados, que también fortalece las instituciones regionales y oportunidades que presentan con escala de los cuatro mercados. El éxito de cada uno de esas iniciativas es muy importante, pero conjuntamente son claves para la prosperidad global, la oportunidad y, por lo tanto, aumentar la confianza. Claramente, la participación en este acuerdo debe beneficiar a Chile y a su pueblo, y Chile ha sido muy efectivo en la negociación para que este acura. Como ya mencioné, Chile comprendió mucho antes que su país la importancia de estar conectado con el mundo, tener una economía creciente y sano, la importancia de inversión y de crear un ambiente para innovación y emprenderismo. Cuando miré de afuera de Chile, como siempre lo he hecho, sigo convencido sobre las grandes oportunidades que presenta Chile. Otra vez estoy muy feliz de estar en Chile, mi segunda casa. Muchas gracias y disfruto la conferencia. Y ahora invito a pasar al ministro Muñoz, por favor. El ministro se retirará después de su exposición. Buenas, estimada Susan, señor ministro, autoridades, señor exsecretario, señor embajador, embajadoras, colegas, amigas y amigos. Quisiera en primer lugar agradecerle a Susan la invitación a esta nueva conferencia que me parece oportuna para analizar el panorama económico de negocios en nuestro país. Como ustedes bien saben y como ha dicho Susan en su introducción, la economía mundial vive momentos de turbulencia. La predicción del FMI ha sido rebajada al 0,5% de crecimiento para el presente año y vemos la situación de estancamiento en la Unión Europea, una ralentización del crecimiento que tiene un propósito claro en China, lo cual afecta evidentemente a los mercados de commodities, incluyendo nuestro país y el precio del cobre. Y sin embargo un repunte en Estados Unidos que nos parece interesante, pero que trae la consiguiente valorización del dólar frente a otras monedas. De modo que estamos enfrentados a esta realidad que no es nueva, que se ha ido profundizando y el propósito del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es tomar aquellas medidas en la economía local para volverla a un ritmo de crecimiento más alto y cercano a su potencial. Lo hemos dicho de forma clara, no hay sustituto para el crecimiento económico. No hay sustituto para el crecimiento económico. Y eso está claramente en la visión del gobierno y de sus autoridades. Estoy seguro que mi colega ministro de Economía abundará sobre la materia. Y estamos implementando las medidas para justamente contrarrestar este panorama internacional adverso con medidas dirigidas a dinamizar la economía, incentivar la inversión, asegurar a los trabajadores la estabilidad de sus empleos y estimular expectativas positivas al mundo empresarial, tanto nacional como extranjero. Y la ejecución de las agendas de productividad y crecimiento, así como energía. Van a escuchar también al ministro de Energía. La aceleración de proyectos de inversión pública y concesiones. La identificación y eliminación de trabas burocráticas. Y eso les debo decir que en el gabinete, en nuestro consejo de gabinete, lo hemos discutido. La frustración que todavía existe en un país relativamente ágil, como el nuestro, de todavía la inmensidad de trabas burocráticas para que un negocio se pueda llegar al mercado o para incluso trámites que siguen siendo excesivamente burocráticos. Y ahí hay una agenda con medidas que apuntan a remediar estas situaciones. Y también hay acciones de carácter regional, particularmente en infraestructura en el ámbito vecinal y subregional, teniendo como base la matriz de proyectos IRSA, carreteras, puertos, pasos fronterizos. Voy a hablar brevemente sobre la materia. Y aquí la Cancillería, en conjunto con los ministerios de Obras Públicas, Transporte, Hacienda, hemos estado abocados a incentivar estas iniciativas que son bilaterales, subregionales, incluso regionales. Porque creemos que más infraestructura conlleva conectividad que apunta a una de las debilidades que tenemos como región latinoamericana. Y eso creemos que trae consigo mayor comercio intrarregional y crea vías reales y virtuales para acceder a nuevos mercados, especialmente en dirección a lo que es el horizonte del futuro, la región hacia Pacífico. Así que esta agenda para una mayor conectividad e intercambio es un asunto absolutamente fundamental para nosotros. Pero no solo para nosotros, también para Argentina, también para Brasil, también para Paraguay y otros vecinos. Y quiero recalcar que este esfuerzo requiere la participación y el financiamiento tanto del sector público como del sector privado y los bancos de desarrollo. Para Chile, la inserción económica internacional, como ustedes bien saben, ha sido un componente determinante de nuestra estrategia de desarrollo. La política de apertura al mercado mundial ha dinamizado el comercio, ha aumentado los flujos de inversión. En definitiva, nos ha convenido porque también ha creado empleo, ha creado prosperidad. Y vamos a seguir en ese curso. Y voy a hablar brevemente de eso. Eso nos ha permitido un crecimiento sostenido. Ha favorecido la globalización del empresariado nacional, que de forma inédita invierte masivamente en nuestros mercados, principalmente en Sudamérica. De los 100.000 millones de dólares invertidos en el exterior, cantidad bien importante, 80% está en la región. Alrededor de 30.000 millones de dólares solo en Brasil. Unos 16.000, 16.000 en Argentina, más o menos lo mismo en Perú, Colombia, etc. Ustedes conocen las cifras. Por eso que nos importa América Latina. Y voy a subrayar aquello. Una muestra clara del éxito de estas inversiones en el exterior, principalmente en América Latina, pero también hay otros que se atreven más allá. Hay mil millones de inversiones en Estados Unidos, por ejemplo. Interesante porque eso puede continuar. Lo interesante es que hay seis multilatinas de origen chileno en las primeras 20 del ranking de Multilatinas 2014 de la revista América Economía. Pero no solo son las grandes empresas las que se están expandiendo. Desde el punto de vista del gobierno estamos estimulando, apoyando la internacionalización de las pymes. Y ese es un propósito importante porque hay calidad, hay emprendimiento que merece ser apoyado. Y el éxito que hemos tenido en la Expo Milán es un ejemplo de cómo las pymes pueden exportar, vender y la reposición de stock en la Expo Milán, en los productos alimenticios, ha sido formidable. Y ahí se están abriendo mercados para pequeños y medianos empresarios desde el cochayullo deshidratado, que ha sido un éxito total, pasando por aceite de oliva y una cantidad de otros productos producidos por pequeñas y medianas empresas. Y el propósito de la cancillería a través de ProChile es apoyarlos en estrategias para que se instalen y puedan internacionalizarse. La inversión extranjera juega un papel determinante para alcanzar las metas de desarrollo de nuestro país, a dinamizar, diversificar y generar valor a nuestra economía y a la oferta exportadora. Crea, evidentemente, puestos de trabajo, beneficia la transferencia de tecnología de buenas prácticas, favorece el emprendimiento y mejora la competencia en sectores altamente concentrados. Así que la inversión extranjera es un elemento central para nosotros y también para la integración global de nuestro país. Y creo que da cuenta de la madurez del perfil exportador de nuestra economía y creo que también refleja la solidez de nuestra imagen internacional. Los inversionistas extranjeros no van donde hay inestabilidad, no van donde hay reglas poco claras, no van donde hay falta de transparencia. Y en ese sentido estamos muy seguros de nuestra posición y hace semanas la UNTA dio a conocer su informe mundial sobre inversión extranjera y entre los resultados, no solo señala que Chile ocupa el puesto número 11 entre las economías receptoras de inversión a nivel global, sino que es el segundo destino para la inversión extranjera en este continente americano, detrás de una economía tan importante como la brasileña. Además, las cifras indican que nuestro país, con más de 22.000 millones de dólares, fue el único de las economías más grandes de la región que registró una alza en el ingreso de capitales el año pasado, al recibir un 14,2% más de inversión que el año 2013. Y en este contexto la Presidenta promulgó la nueva ley marco para la inversión extranjera directa, que no solo garantiza las condiciones que ofrece nuestro país, sino que plantea una estrategia de fomento y producción de la inversión extranjera directa, que será fijada por el Ministerio de Economía y por la propia Presidencia de la República. Esto quiere decir que por primera vez en nuestra historia, Chile va a contar con una política nacional sobre inversión extranjera y que esta va a integrar programas y políticas de desarrollo productivo del país. Esta política cuenta con cuatro pilares fundamentales, una nueva estrategia de atracción de inversiones, un marco jurídico moderno, un componente de gradualidad, es decir, permitirle a los inversionistas extranjeros que puedan seguir firmando contratos de inversión con las mismas características que lo hacen hoy por cuatro años más. Y tercero, la creación de una nueva agencia para la atracción de inversión extranjera con estándares OECD. En suma, nuestro país va a pasar de tener una política más bien pasiva de recepción de inversión extranjera a una política proactiva de atracción de inversión que estará incorporada a las políticas y programas de desarrollo. Nos interesa muy especialmente el esfuerzo que realizan los inversionistas, tanto por la contribución al empleo como por la posibilidad de construir encadenamientos productivos entre nuestras economías. y esto es particularmente importante para agregar valor a nuestra producción exportable y para mejorar nuestra posición competitiva en el mundo. Ustedes bien saben que nuestra globalización económica se expresa de una manera muy particular, especial, en la cantidad de acuerdos de libre comercio que tenemos con el mundo. Son 24 acuerdos con 63 países. Y eso ha mejorado enormemente nuestra capacidad competitiva. Hoy día, más del 90% de nuestras exportaciones ingresan con arancel cero o cercano a cero con el mercado mundial. Y vamos a continuar en esta perspectiva. Además, las normativas contenidas de los acuerdos en materia de bienes, servicios, inversiones, han contribuido a crear un ambiente de confianza y nuestra institucionalidad comercial creo que ha contribuido a reducir el riesgo país, lo que creo que nos ayuda a las fuentes de financiamiento. Sumemos a ello los compromisos multilaterales de nuestro país. En la LADI, en la OMC, en la OCDE, donde somos miembros, en APEC, hemos sido rigurosos al respetar los compromisos y normas multilaterales y siempre nos hemos opuesto a toda política proteccionista. Y lo hemos hecho con acción y demostrando con el ejemplo al abrir nuestros mercados. Quiero decirlo de forma clara, para la Presidenta de la República, América Latina es una prioridad. Y quiero explicar por qué. Porque algunos piensan que aquí hay una ideología detrás, fuera del hecho obvio, que somos parte del vecindario, somos parte de América Latina por historia, por cultura, por geografía y le hablamos al mundo desde esta región. Pero es una prioridad indiscutible por varias razones que voy a mencionar. En primer lugar, aquí está el mercado para los productos de mayor valor agregado. En segundo lugar, podemos incrementar nuestra capacidad negociadora internacional en un momento en que están negociando bloques. Si tenemos más concertación latinoamericana a que si aparecemos desunidos. Por eso, Chile tiene un compromiso muy claro desde su fundación con la Alianza del Pacífico. Un proyecto de integración junto a México, a Perú, a Colombia, que le ha permitido al país no solo avanzar en nuevas aperturas comerciales, sino que establecer compromisos en otros ámbitos, como la integración financiera, que es uno de los últimos pasos. Se ha constituido ahora un consejo de ministros de Hacienda. Muy bueno, porque ahí los ministros de Hacienda le van a poner plata al esfuerzo de la Alianza del Pacífico. Así que es bueno que estén. Promoción conjunta de nuestras exportaciones, inversión, educación, cooperación. Y les quiero decir que Chile participa de manera comprometida y entusiasta en la Alianza del Pacífico. De hecho, en la última reunión de Paracas, la cumbre que se realizó recién en Perú, la Presidenta de la República propuso avanzar en algunas tareas pendientes, como por ejemplo, qué hacer con el enorme número de países observadores, que aumentó de 30 a 42, y hay más que están en la fila. Entonces, estamos pensando, por ejemplo, que debería haber una categoría de miembros plenos, es decir, los cuatro, más los que llenen las condiciones para eventualmente integrarse a estos cuatro de manera plena, y luego debiera quizás haber una categoría intermedia de miembros asociados, que sean países que tengan proyectos de cooperación, que tengan un grado de involucramiento con los países miembros de la Alianza mayor que simplemente la tercera categoría que podría ser aquellos que son meramente observadores. Y esa es una propuesta que Chile ha puesto sobre la mesa para que la discutamos y la podamos resolver. Chile además ha propuesto dos grupos de trabajo porque la Alianza del Pacífico funciona con grupos de trabajo que son muy ejecutivos, poco discurso, mucha acción. Propuso un grupo de trabajo sobre minería y responsabilidad empresarial que está caminando bastante bien y propuso uno sobre género y el apoyo a las mujeres emprendedoras. Y eso ha caminado extraordinariamente bien fuera de los intercambios estudiantiles de modo que esto avanza y estamos muy satisfechos con lo que sucede en la Alianza del Pacífico y no es raro que la Presidenta esté yendo en una semana más a México, uno de nuestros socios principales de la Alianza del Pacífico. Pero también lo quiero decir de forma clara, queremos avanzar en un diálogo con el Mercosur porque Chile también tiene intereses en el Atlántico. Las inversiones ya que ya mencioné en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y hay corredores bioceánicos que involucran a estos países que nos parecen absolutamente fundamentales. Estamos trabajando y ya hemos acordado con Brasil, con Argentina y con Paraguay privilegiar dos corredores bioceánicos. Uno que sale de Puerto Murtiño, Mato Grosso, Brasil, que baja por Paraguay, pasa por Argentina y sale por el Paso Jama para Antofagasta, Iquique y Arica. Y el otro que sale desde Puerto Alegre y pasa por Argentina y sale por el Paso de Agua Negra que esperamos pronto tener licitado el túnel que va a crear yo creo no solo una gran inversión para los emprendedores que concursan a la elaboración de ese túnel sino que turismo, comercio y enormes posibilidades entre digamos la provincia de San Juan y Coquimbo la Serena de modo que por eso que tenemos intereses también en el Mercosur y hemos sido impulsores de un entendimiento pragmático entre ambos bloques no una fusión porque eso sería absurdo dadas las diferencias regulatorias y arancelarias entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico pero si una agenda concreta que Chile planteó y eso se ha concretado en dos reuniones de cancilleres y ministros de comercio de la Alianza y de el Mercosur juntos primero en Colombia después en Chile producto de eso se le pidió a Chile quisiera propusir un plan de acción cosa que hemos hecho y ambos el Mercosur en su última reunión hace menos de un mes pidió entonces que ahora hubiera una nueva reunión para ver la contrapropuesta que es muy cercana a la que en un 90% casi a la que mandó Chile y la Alianza del Pacífico en la reunión de Paracas igualmente dijo vamos a tener que ahora ir a lo concreto de eso se trata de acciones concretas como por ejemplo facilitación de comercio ventanillas únicas internización de las pymes todas estas cosas se pueden hacer sin necesidad de fusión alguna y manteniendo la independencia de los dos bloques para que avancen a las velocidades de cada cual y esto no es para frenar nada sino que para complementar de manera gradual pragmática realista Chile tiene intereses en el Pacífico y tiene intereses en el Atlántico y si Chile va a ser un país puente como queremos ser un país puente en dirección a la región de Asia Pacífico puentes con quien vamos a ser sino con los que están en el Atlántico para que saquen sus productos por nuestros puertos con todo lo que eso significa en términos de desafío así que quería decirlo claro el 48% de las exportaciones chilenas van a la región hacia Pacífico y 31% de las importaciones chilenas provienen de Asia y creemos que ese flujo se va a potenciar si facilitamos que los países del Atlántico entonces salgan por las costas del Pacífico y en esa perspectiva vamos a seguir trabajando y seguir trabajando con el resto de los países latinoamericanos pronto vamos como dije a México y al Salvador una región también con la cual tenemos grandes acuerdos y posibilidades importantes entre tanto vamos a seguir pendientes de las negociaciones del TPP Susan mencionaba la situación del TPP ustedes saben que sufrió lo que podríamos decir a ver el New York Times lo calificó de un traspié en Hawái bueno si uno va a tener un traspié más vale que sea en Hawái pero no todo está dicho y lo que Chile quiere es un acuerdo balanceado un acuerdo que signifique un plus para lo que ya tenemos Chile tiene acuerdos bilaterales con los 11 socios de este grupo de 12 que está negociando por cierto un acuerdo TPP es más que la suma individual de acuerdos que por lo demás tendrían algunas ventajas muy importantes para Chile porque Chile hasta ahora como va la negociación accedería mucho mejor a mercados donde tenemos un acceso regular y tendríamos ventajas significativas por lo menos en tres o cuatro mercados que significaría más exportaciones más empleo más posibilidades tendrían mucho mejor disciplinas porque como sabemos los obstáculos crecientemente en los acuerdos de libre comercio no son arancelarios sino que son para arancelarios son fitosanitarios son reglas etcétera y las disciplinas de este acuerdo son muy rigurosas y por lo tanto ayudaría mucho a nuestra economía y hay un conjunto de otras ganancias fuera del hecho de estar en un grupo que está intentando subir los estándares del comercio mundial pero hay que decirlo de forma clara también tenemos vulnerabilidades y sensibilidades importantes y hay algunas áreas donde francamente si las cosas se dan como están ahora simplemente no podemos ir porque propiedad intelectual y concretamente para nombrar uno de los puntos no es ningún misterio ha aparecido en los diarios uno de los puntos sensibles para Chile son los productos farmacéuticos biológicos donde Chile tiene una protección de 5 años para las patentes en nuestro acuerdo bilateral del TLC y estamos dispuestos a estar en eso y de ninguna manera podríamos estar en lo que se ha planteado de 12 años ni 11 ni 10 ni menos que eso porque esta es una área extremadamente sensible para nuestro país y de un impacto enorme eventual especialmente para los sectores más modestos para los sectores que pueden haberse afectado por enfermedades catastróficas etcétera hay otras cuestiones la extensión de 3 años para las las nuevas informaciones clínicas bueno para aquí voy a entrar en el detalle de la negociación con el Ministro Césped hemos tenido muchas horas con el Ministro de Hacienda con la Presidenta con la Ministra de Salud etcétera conversando estos temas porque queremos que sea un plus para nosotros ningún país va a una negociación para sacar menos de lo que tiene y eso ha sido claro siempre en Chile siempre estamos dispuestos nuestra actitud es constructiva pero tenemos que ver un resultado balanceado y por eso que fuimos hace una semana y media dos semanas el Ministro de Hacienda y yo por seis o ocho horas a Washington a conversar con el USTR con el Secretario del Tesoro y el Vicepresidente Biden tuvo la gentileza de recibirnos para conversar justamente de los de los temas donde hay líneas rojas y donde hay oportunidades así que seguimos en esa dirección paralelamente estamos avanzando en negociaciones con Indonesia el cuarto país más poblado del planeta en el curso de este año vamos a comenzar negociaciones comerciales con Filipinas había sido muy difícil país muy importante vamos a estar con la Presidenta en noviembre en la reunión de APEC en Filipinas y ya acordamos iniciar esa negociación está abierta la posibilidad de un acuerdo comercial de Chile y la Unión Económica Euroasiática que integran la Federación de Rusia Bielorrusia Kazajstán y Armenia estuve en Moscú y me reuní con el director de la Unión y eso interesa mucho a nuestros empresarios porque muchos han estado ya allá y ven que se abren puertas muy interesantes y debo mencionarles que a partir de la visita de la Presidenta África el año pasado estamos trabajando con Angola y Mozambique en el estudio de la posibilidad de acuerdos de libre de comercio y de cooperación pero Chile ha instalado una oficina comercial en Marruecos para todo el norte de África y que sus instalaciones están siendo compartidas con los otros países de la Alianza del Pacífico y vamos a instalar estamos ya por instalar una oficina comercial en Sudáfrica y por último last but not least estamos iniciando el proceso de renegociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea muy importante para nosotros porque se trata de modernizar un acuerdo que ya lleva 11 o 12 años y que es muy fundamental para acceder a fuentes de innovación a ciencia y tecnología a educación de alto nivel que es fundamental para el futuro que queremos construir de la misma manera que la relación con Estados Unidos es fundamental y por eso que hemos hablado de incluso abordar la relación con Estados Unidos de una manera desagregada acuerdos con California con Massachusetts eventualmente con el estado de Washington justamente para potenciar la posibilidad de nuestro acceso a estas fuentes de innovación y de avance y quiero mencionar que con todos estos países y ya que hablé de Estados Unidos estamos muy satisfechos con el visa waiver que hemos de nuevo un gesto de reconocimiento a Chile a nuestras instituciones porque sabemos que no es fácil obtener un visa waiver de Estados Unidos esperamos mantenerlo también y lo mismo sucedió con Canadá que nos otorgó un visa waiver al poco andar después de que lo hizo Estados Unidos después de un proceso también interesante pero quiero terminar diciendo que estas son nuestras políticas estamos con una economía mundial en un momento complejo pero también estamos asistiendo a un cambio cualitativo los países desarrollados ya no fundan su dinamismo en el capital industrial o en la mano de obra barata crecientemente es el capital financiero y lo que se denomina el capital digital el poder de las ideas era el conocimiento hasta aquí y si Chile no se incorpora vamos a quedar atrás vamos a quedar estancados como productor de commodities y esto es un propósito absolutamente fundamental estratégico es girar un barco grande que cuesta tiempo hacerlo hacerlo girar pero estamos invirtiendo fuertemente tenemos que invertir mucho más en ciencia y tecnología y por eso mencionaba la importancia de las relaciones con Estados Unidos con la Unión Europea porque allí hay fuentes para ir en esta dirección cuando son las ideas lo que determina el futuro y cuando yo lo he mencionado varias veces porque me impresiona cómo el poder de las ideas está significando modelos de de negocios distintos y riqueza y poder donde se observa incluso una curva de apareto donde crecientemente grupos más reducidos van a ir recibiendo una proporción mayor de los beneficios del crecimiento y por eso entonces que Instagram la empresa que tiene en la plataforma de distribución de fotos en internet creada por 14 jóvenes sin inversión prácticamente de capital y por cierto sin mano de obra pero eran 14 de ellos en California al año vendieron la empresa de Instagram en 750 millones de dólares y paralelamente la Kodak de un modelo de negocio antiguo con 150 mil trabajadores en el pic de su desarrollo entró en quiebra entonces tenemos que tener presente el desafío que significa el poder de las ideas y si no le agregamos valor y si no nos metemos fuerte en esa dirección vamos a tener dificultades y nuestro esfuerzo entonces en ciencia básica en desarrollo tecnológico apoyado en un sistema educativo cualitativamente distinto a la altura desde el siglo XXI el conocimiento es absolutamente fundamental termino yo sé que las reformas tienen costos transitorios que es necesario minimizar como dijo nuestro ministro de Hacienda ayer pero hay que preguntarse cuál sería el costo para Chile de no hacer las reformas estructurales o las reformas de segunda generación cuál sería el costo de no enfrentar la enorme desigualdad que hay en nuestro país cuál sería el costo de no enfrentar una reforma educacional que apunte a una educación de calidad y para todos cuál sería el costo de no enfrentar una reforma laboral que se haga con el diálogo y con el consenso pero equiparando la cancha como se dice en Estados Unidos cuáles serían los costos de no hacer eso yo estoy convencido y el gobierno no lo está que tenemos que avanzar a la segunda etapa a esta segunda fase de las reformas de la segunda generación las primeras son relativamente fáciles comillas hoy día todos lo están haciendo hay equilibrios macroeconómicos hay apertura al comercio la segunda fase es más difícil pero yo tengo la convicción de que vamos a salir adelante que vamos a sortear las dificultades si ponemos la mirada no en el corto inmediato plazo sino que en el mediano y en el plano estratégico para ser el país si no líder el país que está orgulloso de lo que somos y que siempre hemos estado así que tenemos que avanzar en esta perspectiva tener más confianza en nosotros mismos y paralelamente avanzar en la integración latinoamericana para incorporarnos a esta economía mundial que está cambiando integrarnos físicamente en los países del Atlántico y el Pacífico y desde la Cancillería vamos a contribuir al diálogo a la integración a la dinamización de las exportaciones ustedes empresarios chilenos que están afuera sigan contando con nosotros y los que están afuera que tengan interés en Chile serán bienvenidos porque nuestro pueblo anhela y merece un mayor y mejor desarrollo muchas gracias aplausos